Bien, iniciamos con el gobierno de Estados Unidos que canceló la visa e impuso restricciones financieras contra el empresario Ángel Rondón Rijo, uno de los implicados en el caso de pago de soborno de la empresa Odebrecht. El Departamento de Estado en conjunto con el presidente Donald Trump y el Departamento del Tesoro tomaron este jueves acciones contra las personas que han cometido abusos contra los derechos humanos o actos de corrupción a nivel mundial. Incluido en estas acciones se encuentra el ciudadano dominicano Ángel Rondón Rijo. La acción también impone restricciones de visas a las personas designadas conforme la orden ejecutiva e impide su acceso al sistema financiero estadounidense. El Departamento de Estado está comprometido a proteger y promover los derechos humanos y a combatir la corrupción con todos los recursos disponibles.